El Ayuntamiento de Alicante comenzará el lunes 13 dos de los grandes proyectos de transformación urbana de la ciudad. Se trata por un lado de las obras comprendidas en el proyecto del Paseo de los Mártires de la Libertad y por otro la reurbanización integral de la Avenida de Gijona, actuaciones comprendidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El Concejal de Urbanismo, Adrián Santos, ha explicado el objetivo de las obras. El tema de Mártires de la Libertad es una primera fase que se ha hecho para que se calme el tráfico y sea mucho más amable transitar por ambos paseos, tanto por la Esplanada como por el puerto de Alicante y que además será compatible con el futuro desarrollo cuando en un futuro se pueda desviar definitivamente el tráfico del frente litoral y trasvasarlo por lo que es la vía parque. Esa actuación que hacemos ahora será plenamente compatible dado que se eliminarían los dos carriles que hay más pegados al puerto y se mantendrían los carriles que hay pegados a la Esplanada uno en cada sentido. El proyecto contempla la eliminación de espacios residuales como la glorieta partida de la Plaza de Canalejas y dar continuidad al recorrido peatonal entre la Esplanada y el Paseo de Canalejas, creando un nuevo espacio urbano. Debido a las alteraciones viarias que sufrirá la ciudad en los próximos meses, desde la Concejalía de Tráfico recomiendan, en la medida de lo posible, que se evite la circulación por la zona del litoral. Por lo cual pedimos a los alicantinos que en este sentido, a todos los que vengan a la ciudad y tengan que desplazarse a otras partes de la ciudad, que empleen las tres vías, las tres desviaciones que vamos a poner. El...